Ay, otra vez, sentado aquí en la esquina donde no me ves ¿Será que otro tequila ayudará esta vez? ¿Será que voy a hablarte o pasará otra vez la misma estupidez? Bailando frente a mi encamara lenta Sonando una canción en los noventa Y antes de que me arrepienta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente y sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Por la nota que tengo siento que te estoy viendo Vente, vente La visión perfecta, bebecita, tú a mí me daña la mente Tú eres una embuzadora, cuando lo manejas tú me enamoras Quiero que me hagas la batidora Y lo que vaya a ser, vamos a hacerlo ahora Dale lento, muestrela violento Guíame sin miedo y dale movimiento Déjame sentirte, pégame en tu cuerpo Y cuando tú te doblas, qué rico te siento Me voy a dar otro trago a ver, pa' ver si yo estoy viendo bien Porque cada vez que te miro más rico, tú te ves Tú me voy a dar otro trago a ver, pa' ver si yo estoy viendo bien Porque cada vez que te miro más rico, tú te ves Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decirte lo de frente sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Un show, dos show, tres show Un poco de sal, limón y tequila Mándote mi nota, baby, vacila Está saliendo el sol y no se acaban las velas Y aquí salimos a rola Y andamos con la nota prendida en high Yo nunca había visto un booty a tu side Y ya quiero darte rap, bye, bye Quiero que sepas que me gustas, girl Después de aquí dime qué vamos a hacer Yo te quiero comer, toca otro nivel Tú estás perfecta, mujer Quiero que sepas lo que siento con esta canción Y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta Porque tú eres perfecta, 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 baby Quiero decírtelo de frente sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta para mi corazón Luis Fonse, báilalo, báilalo Tú eres perfecta para mi corazón